amigos hoy les traigo una película familiar esta es juegos de fuegos es una película bastante simpática con mucho humor y sobre todo muy tierna con un gran mensaje y familiar que nos ayuda a proteger la naturaleza amar a nuestra familia y por sobre todos a darnos una oportunidad en la vida si ustedes se recuerdan a los hitos y aquí él era el gran protector de los bosques y esta película más o menos se trata de lo mismo es un grupo de bomberos que viven en el bosque y que sobre todo protegen la naturaleza ahora les ha dado una gran oportunidad para poder no solamente salvar a sus amigos la naturaleza sino también crecer un poquito en el sentido laboral y ellos el capitán se quiere presentar para poder salvar a su escuadrón y ser el mejor de la región de california así pues él conoce a un grupo de niños y ellos no le harán muy fácil el camino porque son bien aventureros muy pillines y viajan un gran desmadre en el escuadrón de bomberos del bosque sin embargo el nuestro capitán nuestro protagonista conocerá los valores de la vida y que además del trabajo la familia es lo más importante a veces siempre con nuestros anhelos y nuestros deseos de lograr un poco más allá nuestros objetivos ponemos tanta dedicación en nuestro trabajo que nos olvidamos de lo más importante pasar tiempo con nuestra familia dedicarnos a ellas escucharlos a aprender y sobre todo a crecer a nosotros como persona ese es el mensaje de la película que ya está de estreno esta semana y para que vayas a verla te quiero invitar y te tengo unas entraditas de regalo así que déjanos aquí tu comentario para saber qué te parecen a ti el bosque la naturaleza y sobre todo estas películas de bomberos que nos dejan gran mensaje este positivo y te traigo más estrenas de la semana hasta la próxima